Y ahora continuamos nosotros, en este caso para seguir saludando a compañeros, otro que está espléndido, Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. No tanto como Cococho, no tanto. Cococho, uno puede comparar las fotos con varios años antes y está igual. Está igual, no pasa el tiempo. Bueno, tiene un trato, usted ya sabe cómo es eso, ¿no? No lo vamos a revelar acá, no lo vamos a revelar. Hace rato que vendió el alma. Sí, 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 hace un tiempo largo. Pablo, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, lo habíamos anticipado ayer, se conoció el balance de la empresa Vicentín. Un balance que no ha conformado ni el propio síndico, que sobre el final del informe, decidió no hacer ninguna consideración personal. Algo que resulta, no digo que no ha ocurrido nunca, pero resulta típico, ¿no? En general, los síndicos hacen una evaluación sobre el final de la presentación de los balances. Pero bueno, un balance que ha dejado muchas dudas, que sostiene o profundiza a los interrogantes sobre si hubo no solo un mal manejo, sino un vaciamiento por parte de la empresa. Son números que terminan de describir lo que ha sido Vicentín en los últimos años y el alto costo que ha generado para los argentinos a partir del dinero que hemos dispuesto a través del Banco Nación, Banco del Estado, a una empresa que en apenas 90 días pasó de ser una empresa con todas las condiciones para imponerse en el mercado a un estrés financiero que produjo prácticamente su debajo. ¿Te parece ver los números? Dale, porque son esclarecedores. Vamos, ayudame a interpretar estos números de la empresa Vicentín. Bueno, se conoció finalmente el balance 2019 que reflejó la situación previa a la declaración del default, el más importante en la historia del agro argentino, nunca en la historia del agro argentino un default como el de Vicentín, con la magnitud que tiene el de Vicentín. Bueno, los estados contables en cuestión corresponden al 31 de octubre del 2019, es decir, exactamente la etapa previa a lo que sería la declaración del default. Tres meses antes, Vicentín presentó su informe trimestral ante los bancos extranjeros donde mostraba una solidez similar al ejercicio cerrado en el 31 de octubre del 2018. Es decir, 90 días antes de este último informe, la empresa era una empresa sólida que recibía inversiones, que apostaba, que parecía ser uno de los grandes titanes de la economía para lo que venía, pero en 90 días se desplomó. Según el balance 2019, Vicentín tuvo una pérdida neta durante el último ejercicio por 52.536 millones de pesos, con un patrimonio negativo de 17.502 millones de pesos. Son cifras fuertes, contundentes, que permitirían pensar, bueno, es el final de Vicentín. El directorio ha repetido los argumentos que viene dando desde el 4 de diciembre pasado, cuando anunció un estrés financiero. ¿Qué dicen desde Vicentín? Bueno, ¿por qué en 90 días cambió tanto la situación de la empresa? Le apuntan a la sequía, que hubo en el 2018, el deterioro de las condiciones financieras del país, la eliminación del diferencial de exportaciones y la desvaluación pospaso. Ellos indican que en esos cuatro ejes se explica de por qué en 90 días la empresa pasó de ser muy sólida, de tener una gran apuesta internacional, a prácticamente la debacle. Casi mil millones de dólares de pérdida es lo que intenta argumentar Vicentín con esos cuatro ejes. La pregunta que surgió inmediatamente entre quienes participaron de este balance es, bueno, ¿por qué solo Vicentín? ¿Por qué no el resto de las empresas? Porque el contexto era el mismo para todas. El contexto fue el mismo para todos. Efectivamente, no hay ninguno de los ejes planteados por Vicentín que no haya impactado en otras empresas, pero mucho más. No hay ninguno de esos ejes, salvo la cuestión de la devaluación pospaso, que no tengan que ver con la cotidianidad de las economías, digamos de la crisis y demás debacle que pueda tener la Argentina en distintos momentos. Por lo cual es muy difícil que en 90 días se pueda generar semejante desplome de una empresa. Y allí los interrogantes que se plantean por parte de los auditores, porque hay que decir que este balance pasó a mano de los auditores, hay un juicio de los acreedores que piden poder cobrar lo que les debe Vicentín, y cuando ven los datos dicen, bueno, esto no parece fiable, no parece creíble. Vamos a la próxima trama. Lo decíamos, casi mil millones de pérdidas en dólares en un contexto que enfrentaron las mismas empresas. Vamos a la próxima trama. Entre el 31 de julio y el 31 de octubre del 2019, estamos hablando de apenas unos tres meses. La agroexportadora dijo pasar de un patrimonio honesto, de un patrimonio de 615 millones de dólares, a otro negativo. Es decir, tenía un patrimonio de 615, pasó un patrimonio negativo de 292 millones de dólares. En los 90 días, según lo que señala la empresa, perdieron 10 millones de dólares por día. Así se explicaría de por qué. De un patrimonio positivo de 615 millones de dólares, pasaron a otro negativo de 292 millones de dólares de apenas tres meses. Acá es donde se habla de vaciamiento, ¿no? Disculpame, Pablo. Sí. Digo, ahí es donde se habla de vaciamiento, digamos, en esas maniobras. Efectivamente. Ahí es cuando dicen, bueno, la plata se fue por otro lado. Y aquí lo explicamos, ¿no? Porque Vicentín dice haber reducido sus existencias de 714 millones de dólares a 121 millones de dólares en tres meses, ¿no? Una debacle impresionante. Lo lógico, ¿qué es lo que dicen los auditores? Bueno, lo lógico que esto se tradujera también en las cuentas de créditos por ventas. Digamos, si a vos te bajó tanto, es porque tuviste menos ventas, pero no. Fíjate vos, las cuentas de las ventas pasaron de 252 millones de dólares a 249. Prácticamente lo mismo. No hay gran diferencia. Por lo cual, ahí lo que aparece claramente es lo que señalabas vos, Mariano. Si más o menos tuvieron las mismas ventas, ahí lo que existe es, hay una transferencia de bienes, de recursos, de fondos, a otros lados. Entonces, ¿dónde están esos dólares? Es la pregunta que se hacen. ¿Dónde está el capital que supuestamente se perdió en 90 días? Aquí está la sospecha fundamentalmente del vaciamiento. Y vamos a la última trama, porque nos parece central como para distinguir las condiciones en las que se dio este balance. El propio auditor contable se atrevió a dar fe de las cifras. No quiso hacerse cargo. El contador Mario Aníbal Sandrigo, socio del estudio Correa y Asociados, que tiene asiento en Reconquista, ahí donde tiene la base. Sí, Vicentín. Firmó de esta manera, fíjate vos. No estamos en condiciones de expresar una opinión de auditoría sobre los estados de resultado, de evolución del patrimonio neto y de flujo efectivo de Vicentín. No se quiso hacer cargo de esta situación. Era intentar fundamentar o argumentar números que son muy difíciles de explicar. Ahora, esto podría ser solo un problema de una empresa más, como se intentó en algún momento decir. Bueno, es una empresa privada, están los instrumentos, esto lo definirá la justicia. Esta podría ser una lectura, si no estuviera de por medio, créditos que están hoy sospechados por los vínculos, de hecho están imputados, procesados directivos del Banco Nación, el Banco del Estado, que fue el que prestó el dinero, aún cuando la empresa ya no daba la certeza de poder devolver esos fondos. Ahí es donde ya deja de ser un problema de una empresa privada en su relación con los acreedores, porque incluso muchos acreedores, muchos productores salieron a defender a Vicentín. El problema es lo que el Estado, cada uno de nosotros, debemos recuperar de esa situación. Lo que aparece como muy difícil. Ahora Vicentín ha contratado a un analista norteamericano para ver de qué manera pueden inyectar inversiones. Es un escenario muy complejo que dispone a la Argentina a una nueva encrucijada. ¿Quién va a pagar lo que nos debe Vicentín? Bueno, es una pregunta que... Tengo una respuesta, pero me parece que es muy obvia, Pablo. Muchísimas gracias. Abrazo grande, Mariano. Saludos para todos. Hasta luego. Adiós. Gracias por ver el video.